André, la melodía urbana Entrapeando récord, un formato diferente Pa' que tú veas que lo veas Mami dime por qué, no dime a ver Tú me soltaste a mí por él Y ahora tú quieres volver Porque sabes que estoy mangando el FD Y ya yo no te quiero ver, mujer No, porque también me fui sin piel Mami dime por qué, no dime a ver Tú me soltaste a mí por él Y ahora tú quieres volver Porque sabes que estoy mangando el FD Este, 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 jeep Mami tú eres malincresada Contigo no vuelvo más Sé que tú me diste bandas Porque yo no tenía nada Un chamaquito no elegante Que un sueño de ser cantante Mejor dicho un aspirante Que la suerte le llegó Pero mi corazón se destruyó Cuando ella se marchó Y que sufrí fue ya Y ahora tú quieres que yo vuelva pa' atrás Y en ese gancho ya yo no caigo más Maldita loca Te echas pa' allá y me lo dijo papá Que tú no servías pa' na' Pa' na' Mami dime por qué, no dime a ver Tú me soltaste a mí por él Y ahora tú quieres volver Porque sabes que estoy mangando el FD Y ya yo no te quiero ver, mujer No, porque también me fui sin piel Mami dime por qué, no dime a ver Tú me soltaste a mí por él Y ahora tú quieres volver Porque sabes que estoy mangando el FD Y ahora tú quieres volver Porque lo que es género yo lo cuatribliqué Dame banda, no te quiero ver, mujer Por más que te quiera contigo no voy a volver Es que no sé por qué luciste Tú a mí me traicionaste Como un pañuelo sucio de basura me arrojaste Girl, el sufrimiento Capilla aquí en mi pecho Y el mundo dando vueltas Eso solo llevo al bien Mami, no sé por qué tú me trataste así Mami, si todo lo que tuve yo te lo di Mami, 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 mami No sé por qué tú me trataste así Mami, si todo lo que tuve Yo te lo dije Y ahora eres tú la que quiere volver Pero así yo el que así no te quiere ver Mami, dime por qué, no dime a ver Tú me soltaste a mí por él Y ahora tú quieres volver Porque sabes que estoy mangando el FD Y ya yo no te quiero ver, mujer No, porque también me fuiste infiel Mami, dime por qué, no dime a ver Tú me soltaste a mí por él Y ahora tú quieres volver Porque sabes que estoy mangando el FD Este xD Este xD Ah, 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 ah Dim la melodía urbana Enchapeando record Un formato diferente Chulo cuarenta La manzana onces Haciendo una vaina rato, ta 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 La cangrejada Michael Melende Mi asesor de imagen Wey J la marraña